Ahora sí, es momento de el gran Ángel Aguirre de la sede Los Olivos. Bienvenido Ángel Gonzalo Aguirre Sosa, Colegio Médico Veterinario 11373. Bienvenido Ángel. Buenos días doctor, gracias por el enlace. Gracias, no se te está viendo en pantalla, o tú lo has hecho así a propósito. ¿Cómo vamos? A ver, vamos a ver, un momentito. Ahí está. Si no, no importa Ángel, vamos contigo. Importancia en las parasitaciones y vacunas y estoy seguro que vas a resolver todos los problemas y orientar a nuestra gente porque las vacunas y las parasitaciones es justamente prevención y de lo que se trata es prevenir. Bienvenido Ángel Gonzalo Aguirre Sosa, médico veterinario o zootecnista de la sede de Los Olivos. Buenos días. Hoy día yo le voy a hablar sobre la importancia de las parasitaciones y vacunas en perros y gato. Lo que quiero transmitir con esto son dos puntos muy importantes, importante, que es la salud de la mascota y la prevención, más que nada. Yo actualmente estoy en la sede de Los Olivos de la clínica veterinaria Pancho Cabero. Mi nombre es Ángel Gonzalo Aguirre Sosa y el número de colegiatura 11 mil 373. Vamos a hablar por el momento un poco sobre la desparasitación en perros. La desparasitación es un procedimiento en la cual se eliminan los parásitos ya sea internos o externos que tiene la mascota. Hay diferentes productos, ya sea vía oral, ya sea en pipetas, pastillas, geles, antiparasitario, más que nada. Una de las importancias de la desparasitación es la gran importancia, no solamente radica hacia la salud de la mascota, sino también en muchos de estos parásitos son transmitibles al humano. Por eso es la importancia, ¿no? Mayormente en los parásitos internos vemos los gusanos redondos y los gusanos planos. En los gusanos redondos podemos ver lo más frecuentes son los las toxócaras, canis y el lancilostoma. La toxócara se encuentra mayormente en los cachorros y se contagia durante la gestación o también durante la lactancia al estar en contacto con animales infectados mediante el amido, el acicalamiento, ¿no? O en alimentos contaminados también puede suceder. En los gusanos planos mayormente encontramos que uno de los más frecuentes es el dipilidium, que esto es transmitido por las pulgas. Las mascotas mayormente se infectan cuando ingieren las pulgas y esto pasa muy frecuente en la mayoría de los gatos porque ellos están en constantemente un acicalamiento. en los parasitantes internos encontramos mayormente diferentes tipos de medicamentos que puede ser el pamogato de pirantel, el prasicuantel, la ivermectina, el febantel. Estos tipos de medicamentos actúan bloqueando el sistema neurotransmisor del parásito y por ende se desprenden hacia la luz del intestino y así son excrestados mediante el peritatismo por las heces, ¿no? Como le comento, mayormente encontramos ya sea en pastas o en pastillas. Lo que yo recomiendo en la clínica diaria, la desparasitación interna comienza, se puede comenzar desde los 15 días de nacido o del mes de nacido. Mayormente cuando son pequeños yo recomiendo lo que son en jarabes, en jarabes o en cremas. Ya cuando son una edad de, a partir de los dos meses de edad, tres meses, ya recomiendo en pastillas. En sí, para dar estos tipos de medicamentos, se recomienda previamente hacer un coprológico, que es muy importante, para saber qué tipo de parásitos es y poder elegir un adecuado desparasitante. En algunos casos podríamos hacer realizar los coprológicos simples o si no un coprológico seriado, que quiere decir que se va a tomar unas muestras diarias por mínimo tres días para saber qué tipo de parásitos es. En el tema de los parásitos externos, mayormente encontramos lo más común es que son las pulgas, las garrapatas, las sarnas. En tema de las pulgas, este cefalides cani es la más común. En la garrapata, herrificéfalo sanguíneo también es mayormente el que se encuentra y en la sarna, mayor encontramos la sarcótica o la demodéctica también, ¿no? Hay dos tipos. Ahorita, actualmente, estamos viendo mucha incidencia de enfermedades hemoparasitarias causadas por las garrapatas. Ya esto se debe al tema del clima que ahorita tenemos, ¿no? Mayormente estos tipos de parásitos externos tienden a estar en mayor cantidad en tiempos de verano. Lo que yo sí recomendaría sería que sean, ya sea mensualmente o cada tres meses su desparasitación externa, ¿no? Para evitar estos tipos de problemas porque pueden causar problemas muy graves, más que nada. Ya puede hacer infestaciones, por ahí el tema de la garrapata, tramite la enfermedad de la erliquiosis canina, que es una enfermedad que causa sangrado, debilidad, inapetencia, decaimiento, se podría confundir con cualquier enfermedad. mayormente este tipo de enfermedades las diagnosticamos con unos perfiles de sangre, mayormente el hemograma, que vamos a ver por ahí una anemia, una baja de plaquetas y la podemos dar un diagnóstico 100% seguro cuando realizamos los descartes, más que nada sobre las enfermedades hemoparasitarias. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en las mascotas es, si vemos la primera imagen, vemos a un perrito que está constantemente rascándose, ¿no? Se podría ver que tiene bastante prurito, se podría sospechar por ahí de una infestación de pulcas, garrapatas, para eso tenemos las distintas prevenciones, ¿no? Ya va a ser en pipetas, de repente collares, repelentes o pastillas también. Si vemos la segunda imagen, es un, casi un signo característico de que posiblemente el animal presente parásitos internos, ¿no? Mayormente ese signo lo llaman como que si estuviera sopándose sobre el suelo o como que si estuviera haciendo una especie de carrito, se podría decir, ¿no? Mayormente podríamos ver si tuviera parásitos o no ya en las heces, más que nada hay diferentes tamaños, ¿no? Ya puede ser pequeños o grandes, ¿no? Si vemos la imagen tercera, vemos ya si unas heces que están con parásitos. En algunos casos podemos encontrar hasta las presencias de, como tipo de arrocillos también, que mayormente son los dipilidios, ¿no? Que lo causa la pulga. En el, en los desparasitantes externos encontramos diferentes variedades. Mayormente las drogas bases que yo le he puesto acá son el Florlaner, la Floxalorlaner y la Sororlaner, que son medicamentos que se puede, mayormente estos tipos de medicamentos se dan vía oral. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Es en el tema de el tiempo de protección hacia estos parásitos, ¿no? Que son las pulgas y las garrapatas. Mayormente varía en un promedio de un mes, los otros tres meses, pero hay que ser constantes porque pasa, me ha pasado en algunos casos con propietarios de que le dan un mes y le dan, y pasa el caso de que se olvidan y le vuelven a dar la otra dosis un mes después y luego vienen a consulta, dicen, se le hace un chequeo preventivo y encontramos que tiene unas ciertas enfermedades causadas por estos parásitos. Y dice, doctor, pero si yo le he estado dando continuamente y le hacemos la pregunta y nos dicen en realidad que sí se demoraron en darle la pastilla o la pipeta, ¿no? Puede pasar eso. Mayormente en los antiparasitarios externos también encontramos los sprays. Actualmente ahorita no se está utilizando mucho por el rango que protege, ¿no? El rango por los días, más que nada. Si utilizan unos en spray, mayormente dura un promedio de 15 días y hay que estarle constantemente aplicando. También cierta dificultad también da porque lo tienes que aplicar después de haber bañado al paciente. Tienes que esperar un promedio de dos a tres días. A diferencia de las pastillas, tú se las puedes dar, son bien palatables. El animal lo aceptan sin ninguna dificultad. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Y en el tema de las pipetas, mayormente la aplicación es muy fácil. Se le aplica en el dorso del cuello del animal y eso se va absorbiendo poco a poco. Un promedio de un mes tiene una duración, ¿no? El tema de las pastillas aproximadamente luego de administrado el producto dura un promedio su efecto es a partir de las cuatro a ocho horas, ¿no? Ese es lo que yo le recomendaría en estos casos de los parásitos externos utilizando las pastillas, más que nada. En la desparasitación en gatos, ¿cuántos de nuestros colegas quisieran tener unos pacientes así como vemos en la imagen? Que puedan recibir vía oral el jarabe en los gatos. La verdad que en la experiencia que tengo es muy difícil darle un jarabe a los gatitos. Mayormente yo recomiendo en pastillas, pero cuando están pequeños optamos por los jarabes, pero los gatitos tienden a tener cierta molestia más que nada por el tipo del sabor del medicamento. Mayormente tiende a causarle bastante secreción bucal, ¿no? Empiezan a tener bastante ese alorrea, pero ese es por unos momentos, no es que se va a quedar continuamente con ese sabor, ¿no? En los parásitos internos de los gatos encontramos los protozobos, los gusanos. Mayormente en los protozobos encontramos el tema de las yardias, coxidios. En el tema de las yardias encontramos los protozobos, mayormente que se fijan hacia la membrana de la mucosa del intestino delgado. Y en los coxidios se encuentra mayormente en el medio ambiente, en los suelos o también en las presas mayormente es que mayormente se encuentran en los ratones, ¿no? Cuando tienden a cazar a sus presas, ahí es donde se pueden ingerir estos quistes, ¿no? En la parte de los gusanos encontramos ya sea redondos o las tenias también. En el tema de los gusanos redondos también se encuentran en el intestino delgado, pero en algunos casos puede llegar a una infestación severa y puede causar obstrucciones intestinales. También se puede detectar las presencias de huevecíos en los, en la parte de las heces o si no en la zona anal también. En la parte de las tenias, mayormente estos tipos de parásitos pueden causar diarreas, hinchazón, también puede repercutir mayormente en el pelaje, en la nutrición más que nada. Y se podría detectar también en las heces y tienen una apariencia de granos de arroz. mayormente en estos tipos de parásitos, sí o sí la recomendación es los coprológicos, ¿no? Que nos ayuda mayormente a tener un diagnóstico más preciso. en los parasitantes internos podemos encontrar mayormente ya sea en pastillas, en jarabes y lo que yo le he puesto aquí son mayormente los medicamentos que utilizamos frecuentemente en el día a día de la clínica, que son el Prasicuantel, el Pamoato de Pirantel y Efevantel. Mayormente estos tipos de medicamentos van a ser que son específicos para diferentes tipos de parásitos y a la larga va a ser que el animal se encuentre bien de salud, que pueda absorber bien los nutrientes, que mejore en tema de la calidad de vida del paciente. mayormente en los gatos, el tema de la desparasitación lo comenzamos al mes de edad. lo que se recomienda es que mínimo después de de cada vacunación se le haga su desparasitación continuamente y luego de acabado el plan de vacunación se recomienda aproximadamente de dos a tres meses repetir la desparasitación. hay que ser constantes en eso y tratar de recalcarle a los dueños, ¿no? en la parte de los parásitos externos encontramos lo que son las pulgas y los ácaros en el tema de los de las pulgas encontramos la estenocefalides felis felis y en los ácaros podemos encontrar la sarcóptica o la otodéctica también. uno de los síntomas más frecuente es que el animal va a tener bastante escosor va a tener una ligera alopecia ya sea localizada o generalizada que quiero decir con esto que el animal puede tener pérdidas en ciertas zonas del cuerpo con esto mayormente nosotros recomendamos ciertos productos ya sea pipetas más que nada tienen una buena duración hay pipetas que se utilizan mensualmente y tienen buen rango de acción, ¿no? hacia estos tipos de parásitos también encontramos lo que son los sprays pero mayormente en los gatos tienden a molestarse un poco porque el sonido le parece extraño y hay que tener un poco de cuidado también al administrarlo en el tema de los ojos que no le caigan los ojos o sino a nivel de la boca también, ¿no? como podemos apreciar los desparasitantes externos podemos encontrar varios tipos, ¿no? lo más común son las pipetas lo que más se utiliza son las selametinas que estos medicamentos ayudan a repeler estos tipos de parásitos ayudan también al tema de las pulgas de los sácaros como tratamientos no es muy frecuente ver a un gato que tenga garrapatas pero podría ocurrir especies de las garrapatas como le expliqué anteriormente que es el rificéfalo sanguíneo se podría encontrar en los gatos también por eso la recomendación es tratar de aplicarles las pipetas como control a partir de los dos meses de edad mayormente se recomienda que tenga el gatito para poder aplicar estos tipos de productos ya va a depender mucho del tiempo y del peso también del paciente ahorita vamos a hablar un poco sobre el tema de la vacunación en perros y en gatos mayormente que son las vacunas las vacunas son un tratamiento preventivo ante las enfermedades consiste en la inoculación de virus o bacterias ya sea inactivadas o atenuadas hacia el organismo para qué para que pueda producir anticuerpos de defensa ante dichos enfermedades mayormente si nosotros tenemos una perrita que vamos a programar la gestación la gestación del animal se podría aplicar antes de que sea cubierto por el macho para que para que el animal la madre tenga buenos títulos de anticuerpo hacia la progenia que son los cachorros o la crías también durante la lactancia la madre mediante el calostro le transfiere inmunidad mayormente pasiva esto que le va a aportar a los cachorros anticuerpos a cierta hasta una cierta edad mayormente los títulos de anticuerpos pasivos se da un promedio de entre un mes y medio hacia dos meses por eso lo que se recomienda es que el animal no sea detetado antes de este laxo de tiempo porque porque la madre le transfiere ese tipo de inmunidad también le enseña cierto tipo de comportamientos durante la vacunación en cachorros mayormente se recomienda a partir del del mes del mes y medio previamente desparasitado también para que esto no no ocasionen una interferencia de la vacuna y pueda proteger al animal en el tema del de los cachorros va a influenciar bastante el tema del del destete el tema de la del inicio de la alimentación porque si vemos hacen una transición de un alimento líquido hacia un alimento sólido lo que se recomienda que esa transición sea gradualmente y también que tengan un periodo de adaptación que quiero decir eso mayormente al al separar la cría de la madre nosotros le estamos causando un estrés hacia la mascota y esto puede repercutir hacia el animal ya sea que se le baje la inmunidad que se vuelva que se vuelva más susceptible y ahí donde pueden aprovechar las las bacterias los virus y puede ocasionar algunas enfermedades más que nada los factores a considerar muy importante es la edad del comienzo de la vacunación lo que se recomienda es a partir de las 6 a 8 semanas porque como le expliqué anteriormente hay un periodo hay un periodo de inmunización que le transfiere la madre hacia el cachorro mayormente los anticuerpos maternales tienden a bajar un promedio a los 45 días por eso se recomienda la vacunación para tener esos tipos de anticuerpos ya sea por la inmunidad activa que es por la vacunación para que el animal se encuentre óptimamente y no pueda adquirir alguna enfermedad no ya sea infectos contagiosas que más adelante le voy a hablar un poco de eso también es importante el estado general de la salud ya sea que el animal se encuentre con pulgas con garrapatas hay que previamente la vacunación se recomienda la desparasitación para que ésta no pueda inhibir los el efecto de la vacuna ya sea en la parte de ectoparásitos y endoparásitos ¿no? también influye bastante el estado corporal del paciente muchas veces me ha tocado pacientes que los dueños lo han adquirido ya sea ya sea de lugares de dudosa procedencia que comercializan o lucran con con las razas de animales y que el animal no se encuentra en un buen estado ha pasado ha pasado que el paciente lo adquirieron hace tres días y el dueño viene y quiere hacerle un plan de vacunación un plan de de desparasitación y al al pasar a la consulta a la observación mayormente no está en un un peso adecuado está con con heridas a nivel del del cuerpo con pulgas con garrapata de repente también se encuentran con una temperatura elevada con con estos tipos de síntomas que nosotros encontramos no se podría realizar la vacunación yo lo recomiendo mayormente los exámenes complementarios ya sea el hemograma completo o un coprológico que vamos a ver con con el hemograma vamos a ver si el animal está con las defensas bajas de repente se encuentra en una etapa de que está comenzando con una infección de repente lo encontramos al paciente que está en un estado con anemia por ahí que están con una baja de plaquetas y de acuerdo a esos resultados nosotros instauramos un tratamiento ya sea el más adecuado para el paciente también en el tema del coprológico vamos a identificar cierto tipo de parásitos para poder hacer administrarle algún medicamento ya sea de amplio espectro es lo que mayormente utilizamos nosotros y lo que es muy importante también son las zonas de riesgo mayormente que quiero decir con esto el lugar de procedencia a veces hay ciertos distritos que tienen prevalencia a ciertas enfermedades lo que yo en la clínica diaria en la zona de los olivos hemos encontrado bastantes incidencias de enfermedades mayormente que es el parvovirus también hemos encontrado enfermedades hemoparasitarias hay que tener en cuenta que estos factores son muy importantes va a depender ya de ciertos parámetros si su médico tratante o de cabecera va a optar por la vacunación o de repente le recomienda solo la desparasitación y espera un laxo de tiempo para poder aplicar la vacunación porque cuando llega el propietario a la clínica quiere quiere saber cuáles son los cuidados mayormente de la mascota para tenerlos en cuenta y a veces quieren que se le haga ahí mismo el tema de la vacunación la desparasitación quieren hacerlo todo porque piensan que haciéndolo todo en ese instante van a protegerlo al animal y no es así ¿no? hay que tener ciertos parámetros para para poderlo aplicarle aplicarle de repente el desparasitante o la vacunación vamos a hablar un poco sobre la vacunación de los perros ya le hablamos sobre los factores ahora le voy a hablar un poco sobre la prevención a estas ciertas enfermedades mayormente las vacunas tienen protección hasta hasta estas enfermedades virales más que nada en primera instancia vemos la vacuna del distemper canino este tipo de enfermedad se puede manifestar de diferentes síntomas mayormente podemos encontrar síntomas respiratorias gastrointestinales o nerviosa no no siempre se va a encontrar progresivamente los síntomas porque ya hay pacientes que presentan de repente decaimiento inapetencia por ahí está con secreción nasal secreción ocular que son las legañas también podemos encontrar ya en la fase neurológica las convulsiones no que ya es casi la última fase de este tipo de enfermedad también encontramos la vacuna contra la hepatitis infecciosa este tipo de enfermedad puede cursar con con algunas síntomas de inapetencia de caimiento por ahí las mucosas se le ponen amarillas un poco etéricas esto esta enfermedad causa bastante daño ya sea renal o hepática hacia el paciente en el tema del de la vacuna contra la lextopirosis que es una enfermedad zoonótica mayormente puede ser tramitida al humano esto este tipo de enfermedad puede causar daños renales específicamente también un problema de fiebres intermitentes en el tema de la vacuna contra el parvovirus mayormente es una enfermedad casi común en la clínica diaria que cursa con diarreas sanguinolentas vómitos incontrolables deshidratación pérdida de peso y muchos más síntomas también podemos encontrar la vacuna de la rabia que también es una enfermedad zoonótica que acá en el Perú está legal legalizada mayormente que este tipo de vacunación se debe se debería poner constantemente anualmente para tener una cierta protección este tipo de enfermedad puede ocasionar mayormente problemas neurológicos en este caso no hay una cura más para esta enfermedad enfermedad en el tema de la vacuna de la parenfluencia y la bordetela bronchiséptica son enfermedades que cursan con manifestaciones de enfermedades de síntomas respiratorios ya puede ser secreciones nasales legañas un síntoma muy característico es que el animal presenta una tos seca y bien pronunciada también puede dar fiebre pero todos estos tipos de enfermedades lo podemos prevenir con un buen plan de vacunación en el tema del plan de vacunación hay ciertos protocolos a seguir ya va a depender de la edad de que comience el paciente la recomendación está que comience a partir de las seis semanas de edad a ocho yo le voy a explicar un poquito sobre las opciones que tenemos en el tema de la vacunación a partir de las seis semanas de edad podemos poner una vacunación que es distemper y parovirus o se podría optar por una vacunación cuádruple que es distemper parovirus hepatitis para influencia y luego de veintiún días se hace a partir de las nueve semanas la repetición de esta vacuna que sería una cuádruple una quíntuple que se le adiciona a la listofira luego de de esta administración veintiún días más se le administra una vacuna quíntuple más la rabia que viene a ser la vacuna séstuple mayormente lo que es lo lo que se recomienda que de transcurso de vacuna a vacuna sea un promedio de veintiún días máximo treinta días ¿para qué? para que haya una cierta los títulos de anticuerpo no bajen tanto y mantenerlo siempre inmunizado al paciente en la opción 2 va a depender también la edad del paciente igual comenzamos con una vacuna que es la distemper parovirus comenzamos con el refuerzo que es la quíntuple con lecto repetimos otra dosis más de quíntuple con la listofira y luego podemos poner la rabia que va a depender mucho la edad porque hay pacientes o propietarios que adoptan animalitos y no siempre te van a llevar al mes y medio de edad pasa que adoptaron a un animalito de 3 4 meses y ahí es donde nosotros vamos adecuarle un plan de vacunación lo que yo ahí recomiendo es comenzar con una quíntuple hacerle un refuerzo después de los 21 días y luego repetirle el refuerzo con la rabia a los 21 días más luego de acabado el plan de vacunación de vacunación que mayormente acaba al año de edad que son aproximadamente de 4 vacunas durante el año ya va a depender como haya comenzado el plan de vacunación lo que sí recomiendo es que a la par le pueden administrar la vacuna KC que es una vacuna para evitar la tos de perrera es una vacuna que no causa dolor se aplica vía intranasal y vamos a tener una protección aproximadamente de 6 meses este tipo de vacunas mayormente se aplican cada 6 meses ya sea la vacuna KC y la Lestospira va a depender también la zona geográfica porque como le expliqué anteriormente hay ciertos distritos que son predisponentes a algunas enfermedades si yo veo que en mi localidad hay presencia de roedores o de población mayormente de animales por ahí puedo optar por los refuerzos cada 6 meses de la vacuna de la Lestospira ahorita vamos a pasar a la vacunación en gatos en la vacunación en gatos vamos la importancia es evitar la propagación de las enfermedades infecciosas mayormente el calendario de vacunación en gatos es un poquito menos menos aplicaciones pero ya casi un año y medio tenemos una vacuna que ha salido que es contra la leucemia felina es una enfermedad viral lo que se recomienda lo que se recomienda para poder aplicar este tipo de vacunación es mínimo tener dos descartes para poderla aplicar en el tema de la prevención de estas enfermedades que tienen los gatos que es la panleucopenia felina que causa problemas gastrointestinales también van conjuntamente con vómitos fiebre inapetencia también encontramos el calisivirus felino que es una infección una infección viral que provoca úlceras aftas gingivitis y eso causa bastante molestia hacia la alimentación también también encontramos la rinotraqueitis que presenta síntomas respiratorios ¿no? que son ya estornudos secreciones nasales secreciones oculares también y la leucemia felina que hace que inhibe el sistema inmunitario y que el gato se encuentre vulnerable a ciertas enfermedades puede ahí atacar a la par por ahí unas infecciones bacterianas o virales también ¿no? en el tema de de la vacunación tenemos dos tipos de esquemas para los gatos en los gatos se comienza a partir de la novena semana que es un promedio de los dos meses con la triple felina luego su refuerzo al mes la triple felina ya puede ir a la par con la rabia o si no esperan un laxo de dos a tres semanas para aplicarle la rabia sola luego de ese transcurso de vacunación esperamos que que el animalito cumpla el año de vida para hacerle la revacunación cuando es la revacunación anualmente se recomienda la triple felina la triple felina más rabia si nosotros queremos adicionarle al plan de vacunación la enfermedad de leucemia felina la vacuna previamente acabado el plan de vacunación a partir de los tres meses de edad hacemos un descarte de esta enfermedad si nos saliera negativo esperamos un promedio de dos meses más para hacerle el otro descarte y si sale negativo empezar la vacunación va a depender mucho si el si el gato sale mayormente a los techos o a la calle ¿no? porque ahí se tramite la enfermedad ya sea por mordeduras o arañazos ¿no? en el tema de las reacciones adversas hacia las vacunas ¿qué podemos encontrar? va a ser de carácter individual e impredecible ya va a depender también del sistema inmune de cada animal en algunos casos puede causar un shock anafiláctico ¿qué quiere decir eso? que luego de administrado la vacuna en la reacción es rápidamente en unos minutos se puede dar una inflamación generalizada por ahí también puede cursar con un paro cardiorespiratorio eso hay que tenerlo muy en cuenta estos casos puede de cien mil gatitos que se vacunan a uno o a dos le pueden causar ¿no? pero siempre es bueno avisarle al propietario también podemos encontrar reacciones como fiebre decaimientos y en algunos casos vómitos y diarreas esto se da mayormente post vacunación lo que yo hago es le explico un poco los temas de la reacción al propietario para que lo tenga en cuenta porque me ha pasado de que por ahí lo sienten decaído de repente lo sienten un poco caliente y los propietarios aducen que está con fiebre y le administran ciertos productos que puede ser contraproducente hacia el animal por eso es previa aviso ¿no? con el propietario que podría pasar esto y es algo normal por el tema de la vacunación también puede pasar reacciones locales mayormente podemos encontrar post vacunación días posteriores cierto edema a nivel de la aplicación de la vacuna yo lo que recomiendo hacia a los propietarios es que esto se puede manejar ya sea con compresas frías para bajar esa inflamación también recomiendo que post vacunación no hay que estarlo manipulando en la parte del dorso del animal donde se le aplica la vacuna para que esta no cause dolor y su absorción sea un poco más rápido entonces que quiero decirle con este tema de la vacunación y la desparasitación como conclusión mayormente hay que tratar de instaurar buenos hábitos de higiene especialmente con los niños tratar de que los animalitos dejen de cazar o darle alimentos de la basura o carne cruda de dudosa procedencia ¿no? también que hacemos nosotros con con este tipo de charla es concientizar a la población para un mejor cuidado de la mascota también fomentar medidas de prevención de enfermedades todo este tipo de enfermedades que le he comentado la podemos contrarrestar como un buen plan de vacunación claro eh ha habido casos también de que el paciente está con su buen plan de vacunación y puede tener la enfermedad sí pero el animal podría sobresalir adelante por el tema de los anticuerpos que tiene por las vacunas y ese es un buen apoyo hacia nosotros los médicos veterinarios porque vamos a tratar de salvar a las mascotas ¿no? eh gracias por su por su atención y cualquier duda que tengan aquí estoy para poder resolverlas muchas gracias